Bienvenido al Mágico Mundo del Deporte. Escucha, participa y se parte del Deporte Mundial. Búscanos en Euphoria o tu plataforma favorita y síguenos para que estés siempre bien informado con lo mejor de tu DN Radio. Empezamos la semana en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta el resumen deportivo del día. El juego Monterrey contra América se vio envuelto en la polémica por la lesión que sufrió Brian Rodríguez en una jugada con Jesús Gallardo. ¿Fue intencional? El debate llegó a línea de cuatro con Toño Camacho, Tate Gómez Luna, Jorge Rubio y Osvaldo Sánchez. ¿Qué tanto se decían o no se decían o también qué tanto se hacían realmente para lastimarse entre compañeros de profesión? Qué polémica tan interesante este lunes. La verdad que ha quedado abierto un debate que en todos los espacios ha sido muy, muy bueno y muy, muy, muy interesante para la gente. A ver, primero, en la cancha te dices de todo. Una cosa es decirte, sí, te voy a romper la tuya, me hacen los mandados aquí, allá, cuya. Y creo que ese argumento se vale porque el fútbol no debe de perder su esencia, ¿no? La palabrería, el retar, es lo que a la gente le gusta y el futbolista que viene de cuna, de cuna de barrio, pues siempre va a jugarlo de esa forma. Punto número dos, de que haya habido la intención de realmente lastimar solamente porque lo sujetas del brazo cuando te estás prácticamente resbalando, pues me parece que no, ¿no? Creo yo que la situación está muy clara. Para mí es un accidente porque, de hecho, Gallardo alcanza a tocar la pelota, medio se resbala y ahí es cierto. Tal vez lo sujeta, ¿no?, para tal vez no azotar tan fuerte y como consecuencia con la calentura del partido, con lo prendido que ya estabas del mismo porque ibas perdiendo, porque Brian había tenido una gran actuación, porque pisaba la pelota, porque gambeteaba, porque bailaba. Pues es un fútbol que cuando está de tu lado está bueno, pero cuando estás en contra y te vas perdiendo, pues no te gusta. De hecho, hay una imagen que tenemos aquí en TUDN en donde también llega Funes Morin, un tiro de esquina, ahí le dice algo como si no te estés burlando, no sé, pero son cosas normales del fútbol. Entonces, el punto medular, creo que hay intención de lastimar de Gallardo, no. ¿Se pudo haber amenazado? Sí, pero todos se amenazan. O sea, eso no pasa nada. Punto número tres, híjole, me parece que hay cosas que son códigos de futbolista y el salir, más allá de que estés dolido por la lesión, que es muy lamentable de un futbolista que estaba siendo determinante para mí, uno de los mejores de este torneo, y salir a decir, me amenazó y me rompió a propósito, híjole, me parece que tampoco va por ahí, porque esas son cosas que se tienen que quedar en el interno, esa es mi percepción. Y lo de Jonathan, pues está también enojado, está caliente, seguramente se lleva muy bien con Brian y trata de defender, pero cosas que tal vez no se tengan que ventilar a la luz pública, esa es la realidad, porque todo eso se debe de arreglar en casa, esa es mi percepción de la situación tan lamentable que se vivió, porque al final de cuentas hay alguien que se lastima y insisto, estaba bastante buena y vela. ¿Insiste a más violencia con lo de Jonathan? Sí, pero... Pero también es calentura, defiendes a tu compañero, pero tienes que ser responsable también, ¿eh? Sí, pero cuando te meten tres goles es difícil, ¿no? Cuando vas perdiendo 0-3 es complicado controlarte. A veces también es lo que no entiendo los futbolistas, a veces los medios de comunicación es lo peor y después es la válvula de escape para mandar un mensaje, ¿no? Y eso es lo que le utiliza Jonathan Dosantos, porque no es la primera vez que pasa, ni va a ser la última vez. Y de lo que decía Osvaldo, el idioma que hay de los futbolistas, sí, se dice, dice Gallardo, te voy a romper, no quiere decir precisamente que lo va a lesionar, quiere decir te voy a pegar. Claro, te voy a poner fácil. Sí. Perdón que los interrumpa. El sudamericano, el sudamericano te dice te voy a matar, pero tú vas a matar una pistola y te vas a matar. No, 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 es un idioma que existe en los futbolistas, Osvaldo. Y es que no nos podemos hacer los puritanos como no se puede hacer el puritano Brian Rodríguez, y más Brian Rodríguez que sudamericano, o sea, y lo entiende, lo entiende mucho más, ¿no? En ese sentido, me extraña lo que... Ah, bueno, pero si te pierdes el torneo, ¿por qué? No, 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 no podemos ser puritanos de decir me dijo esto y lo hizo con dolo. Ese es el sentido, y entiendo por qué sale así Brian Rodríguez, ¿no? A declarar y se le ve molesto y enojado y con impotencia. te voy a romper y se cae encima y te pierdes el torneo, ¿cómo vas a salir? Ahí le jugó mal a Gallardo, diciéndole eso en el largote futbolístico, la gente que nos está escuchando ahorita y juega el fútbol el fin de semana, los domingos y demás, en la cancha te dices eso hasta en la cáscara, o sea, si te hablas así, ¿no? La mala suerte para Jesús. Bueno, pero también en la misma cáscara he visto personas que han lesionado por ir por el balón con tanto ímpetu. Sí, exacto. Entonces, a ver, yo creo que a Jesús le sale mal, ¿no? Porque probablemente le dijo algo. Le quería pegar, no lo quería lesionar, le quería pegar. Y le sale mal el haberlo dicho con el incidente que sucede. Porque no mide, se resbala y le cae todo el peso sobre la pierna de Brian Rodríguez y lo lesiona. Y es donde Brian Rodríguez, pues también viene la calentura y el enojo de, pues me voy a perder el resto del torneo y él me dijo que me iba a romper. Me iba a romper. Yo también alejo como que no, no es que seamos puritanos de pensar de Brian Rodríguez, que se equivoca, no se equivoca. Hay que ponerlo también en su lugar. Es el enojo, ¿no? En el lugar de Gallardo y creo que los cuatro estamos de acuerdo en que no fue a quererlo lesionar a Jesús Gallardo. Le quería pegar. No le sale como pensaba Jesús Gallardo. Le sale peor. Pero de que le quería pegar, de que quería llegarle a destiempo, le quería llegar a destiempo porque en el fútbol es así. Hasta antes hay un diálogo de Rogelio Funes Mori con Gallardo y arranca Gallardo en el tiro de esquina y lo va persiguiendo. Le iba a dar una patada, lo recorta a Brian Rodríguez y es ahí donde se enredan y cae el peso. Le quería pegar. No lo quería lesionar, no lo quería romper, como dice Brian, que lo señaló y le jugó mal la pasada. Yo más bien, la pregunta que te tengo a ti, Osvaldo, porque vuelvo a un tema que tú estuviste en cancha es, entiendo la palabra, entiendo que te dices de todo. Al final estás dentro del terreno de juego, la adrenalina, el ir por el balón, el querer ganar, porque hay lo importante para muchos dentro del terreno de juego es ganar. Pero yo te pregunto, si te ha tocado que van y le pegan a uno ya de muchas veces hemos dicho, le pegan para relajarlo que ya no vaya con la misma intensidad, pero hoy en día si es aceptable o no, o si es verdad que sí, van y lastiman a veces a los compañeros de profesión. Yo creo que ya es muy poco probable esa situación, porque cuando hay una lesión con toda la legocía del mundo, primero termina suspendido por mucho tiempo y segundo, otro detalle y otro idioma futbolero, el que te va a pegar fuerte ni siquiera te avisa, ¿no? Llega y se te tira de la tercera cuerda con las dos por delante, no sé, me parece que, insisto, hay muchas cosas que se pueden analizar, habrá quien seguirá pensando que sí fue intencional, seguramente los americanistas pensarán que sí, la gente de Rayados dirá que no, pero es una situación que de igual el forma no puede romper me parece en ningún sentido con la calidad que tiene Gallardo, es el titular indiscutible por izquierda de la selección mexicana en la lateral, entonces, híjole, me parece que sí se calentaron, sí, me parece que demostraron amor por su equipo, sí, pero no creo en ningún momento que haya una intención de lastimar a un compañero, esa es la... Le quería llegar fuerte, le quería llegar fuerte y no le salió, ¿no? Más de lo sucedido en el juego Rayados Águilas que fue para los de Yardine por 3-0, así como los rivales de selección mexicana varonil y femenil en Juegos Panamericanos, lo tiene Jorge Rubio en contacto deportivo. Lamentablemente, Brian Rodríguez el fin de semana tuvo una lesión durante el partido y lamentó la gravedad de la misma que sufrió ante los rayados de Monterrey y pidió además que Jesús Gallardo sea castigado. Acá escuchemos por qué. Nada, la verdad que desafortunadamente tuve un encontronazo con Gallardo, la verdad, así que, bueno, espero que se tomen medidas que se tengan que tomar, obviamente, dentro del fútbol, creo que eso no... no se puede permitir, la verdad que recibí mucho insulto en la hora de un córner y sus palabras fueron si seguís pisándola te voy a romper. Si seguís dando tacos, o enganchando o haciendo lo que estaba haciendo que la verdad que era solamente jugar al fútbol, nada, me iban a pegar una patada y así fue, así que nada, quisiera que tomen medidas que se tengan que tomar. ¿Sientes que hubo mala intención? Sí, claramente, espero que, bueno, como te dije, no la veo de otra forma, la verdad que fue así y mientras estuve en el piso muchos insultos y bueno, como te dije, no quiero seguir hablando de eso. Y bueno, las águilas de la América sobre este tema informaron que Bryan sufrió una luxación de rótula traumática en la rodilla izquierda derivada de la jugada con el propio Gallardo. Este domingo el uruguayo lanzó un comunicado en sus redes sociales donde reconoció que jamás me hubiese esperado una acción así de un compañero de profesión, refiriéndose a Jesús, a quien acusó de lesionarlo con dolo, pues minutos antes lo amenazó con romperlo como finalmente pasó. Rodríguez espera que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol tome medidas sobre lo sucedido con el objetivo de eliminar este tipo de acciones. Y luego de la polémica el cuadro Reggio Montano también sacó un comunicado asegurando que el lateral de la selección mexicana no amenazó a Rodríguez además de lamentar que el jugador sudamericano haya sufrido la lesión que lo estará alejando hasta el clausura 2024. El club de fútbol Monterrey y nuestro jugador Jesús Gallardo lamentamos que Brian Rodríguez jugador de la América haya sufrido una lesión y le deseamos una pronta y completa recuperación. Nuestro club rechaza de forma absoluta y enérgica las falsas acusaciones y las amenazas hechas contra nuestro jugador Jesús Gallardo y contra otros integrantes de la institución tras la jugada en la que Brian Rodríguez sufrió la lesión accidental se lee en el comunicado. En tanto Jesús Gallardo lanzó un mensaje en redes sociales donde aseguró que nunca fue su intención lastimar a Brian Rodríguez ya que ante todo es un compañero de profesión al que respeta y le desea pronta recuperación. Estas sus palabras lamento profundamente la lesión de Brian estoy enterado del reporte médico y como compañero de profesión le deseo una pronta recuperación he intentado comunicarme por mensaje directo y vía telefónica para decirle lo mismo también quiero agregar que nunca tuve la intención de lastimarlo ni a él ni a nadie soy un jugador que disfruta mucho de estar en la cancha haciendo lo que más me gusta hacer así mencionó el jugador de los rayados ante la polémica. Y nos vamos hasta Chile para platicar de los Juegos Panamericanos 2023 y es que Brasil y Argentina son los rivales de México en la categoría varonil y femenil del torneo panamericano de fútbol en Santiago de Chile la selección mexicana varonil sub-23 fue la que más batalló para clasificar a las semifinales del torneo debido a que perdió su primer encuentro 1-0 ante Chile y apenas empató con República Dominicana debía vencer a los de Uruguay así que el equipo de Ricardo Cadena venció a los charruas y está en semifinales también ayudados por la goleada 5-0 de Chile sobre República Dominicana vamos a escuchar las palabras de Ricardo Cadena acerca de este tipo de partidos México estará en semifinales de los Juegos Panamericanos son partidos sumamente intensos sabíamos nosotros antes del partido que iba a ser así sinceramente que si queríamos obtener el resultado iba a ser a consecuencia de soportar de aguantar de entrar en una dinámica típica en el fútbol uruguayo son de mucha agarra de mucho tesón son muy intensos y si queríamos superar tenemos que saberlos contrarrestar en esa parte y obviamente poner la pelota al piso y jugar finalmente creo que son partidos que se juegan como una final y nadie quiere pero no me di cuenta sé que se armó la falta de uno de querer controlar y separar buscas mantener la calma dentro de lo posible cuando hay revuelo así pues no puedes detectar o detenerte en algo porque es como una avalancha donde todo el mundo corre para todos lados no lo sé si tuviera otra la explicación te lo diría no lo sé simplemente entiendo que los momentos de los juegos son así cuando hay una derrota o cuando hay una frustración a veces es fácil de repente querer resolverlo de otra forma en cambio es que los muchachos quieren siempre hemos dicho que un mexicano ante la adversidad se sabe reponer que nunca se entrega que nunca se da por vencido que trabajamos en equipo y somos un equipo que va a dar muchas latas y accedemos a la siguiente fase no va a ser sencillo que nos puedan superar que el equipo puede ir con una mentalidad de menos a más ahí las palabras de Duilio Davino la selección mexicana entonces que dirige Ricardo Cadena ahora enfrenta a Brasil en la antesala de la final la verde amarela ganó sus tres compromisos y se muestra por supuesto como uno de los equipos favoritos a ser campeón en Santiago 2023 por el otro lado México femenil enseñó su dominio en el torneo panamericano al conseguir tres victorias consecutivas sobre Jamaica principalmente ante el anfitrión Chile y contra Paraguay por lo que no tuvo complicaciones para avanzar en el primer lugar de su grupo a la siguiente ronda el equipo que dirige el español Pedro López juega el pase a la final contra un equipo de Argentina que empató con Costa Rica venció a Bolivia y fue goleado por los Estados Unidos con las polémicas jugadas que se presentaron en esta jornada Félix Fernández platicó en Inutilandia con Toño Murillo Zuli Ledesma y Darín Catalavera para mí no es para mí no es tarjeta roja no pues no para mí no es no sé qué piensan ahí nuestros compañeros en cabina pero no me parece totalmente accidental es muy aparatoso hay sangre y demás pero pero minuto que era minuto 10 del primer tiempo algo así no no había ninguna ningún antecedente para que para que el chino estuviera molesto estuviera caliente este nada o sea simplemente es una jugada en la que hay en la que hay un contacto muy fuerte pero no me parece que sea de tarjeta roja eso condicionó mucho el partido varias tarjetas en este en esta jornada condicionaron los partidos ¿no? ¿no les parece? Sí de acuerdo totalmente Félix sobre todo en esta de César Huerta en donde cambia de rumbo y el movimiento propio del brazo derecho es lo que hace que impacte al rival ¿no? y me parece que pues le pegó en una zona donde es muy 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 fácil o muy muy aparatoso muy aparatoso sobre todo y yo creo que esa esa consecuencia fue lo que sancionaron Félix ¿no? Sí 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 por supuesto pero sí condicionó mucho el partido este esa jugada y otras tantas en la jornada ¿no? este jugadas que que terminaron por por darle rumbo a los partidos pues no se diga aunque de la que más se habla es la de Brian Rodríguez con Gallardo sí 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 prácticamente decidido pero ese tiene tiene cuerda para rato ¿eh? ¿cómo la ven ustedes? oye Félix pero en esa en esa jugada realmente no es la misma inercia de la caída de de Gallardo sí en esa como tal no se ve una intención así como para fregarlo ¿no? pero a ver no Félix acá tenemos un pequeño debatillo que no llegó a tanto pero que lo queríamos iniciar pero lo estábamos esperando porque a usted le encanta por eso era pequeño por eso era pequeño debatillo es normal que se digan de todo pero pero que se meta con con las esposas con las novedades de Tokio y que le digan que te van a quebrar y que te digan te voy a quebrar también es bien normal ¿no? claro este sí también es muy normal lo que no es normal es que realmente suceda ajá eso es lo que lo que tiene pues ahorita muy señalado a a Gallardo en esa jugada ¿no? porque parece como que se lo está advirtiendo que lo está amenazando y y luego cuando sucede la lesión pues evidentemente todo el mundo apunta a él y los jugadores mismos de la de la América es cuando sacan a relucir todo lo que lo que se dijeron antes o lo que le dijeron antes a a Brian Rodríguez porque es muy común así que cuando te están poniendo un baile ¿verdad Missouli? sí cómo no te arras ¿no? claro tenía 3 por 0 ganado el partido desde el primer tiempo la expulsión de Maxi Mesa otra tarjeta que también condicionó muchísimo el partido entonces el segundo tiempo era pues en la América se relajó llevaba la pelota es cierto toca de más pero pero yo no vi al menos yo no me di cuenta de que que hubiera alguna acción en la que estuvieran burlándose ¿no? pisando la pelotita o este otra tratando de provocar a los jugadores de Monterrey yo no lo vi Gallardo lo sintió así con Brian Rodríguez va y le dice y eso por supuesto calienta muchísimo y luego en la siguiente jugada pues claro va va muy duro a la pelota pero pues sucede el accidente y termina Brian Rodríguez pues con esa luxación de de rótula que es muy aparatosa y evidentemente el jugador le dice pero pues si este minutos antes pocos minutos antes me estaba amenazando que me iba a reventar y lo hace porque el siguiente la entrada muy fuerte pues evidentemente también sus compañeros salen en defensa pero si Murillo se dice absolutamente de todo y si no tienes la piel dura no te metas a una cancha de fútbol porque vas a escuchar de todo y tienes que reaccionar también igual ya escuchaste Antonio Murillo vaya 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 me refiero igual no con los insultos pero tienes que mostrar la piel dura tienes que mostrar carácter si que no te desconcentre ahora el Monterrey ya sacó un comunicado menciona que pues esa es mentira que es falso que Gallardo haya estado como amenazando al jugador de la América pero en caso de que pues se compruebe que fue cierto o se podría comprobar procede algo alguna suspensión o alguna cosa yo creo que no procede nada porque al final pues se juzga la jugada ahí mismo se revisa también y pues creo que todos hemos visto que que hay un que pisa la pelota Gallardo que se resbala y que justamente cuando está cayendo con las nalgas en el aire la rodilla de Brad Rodríguez abajo me digo Gallardo hasta le salió bien güey es una entrada con mucha fuerza sí claro porque 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 justo estaban no sé si los dos estaban diciendo pero por lo menos Gallardo lo estaba este pues advirtiendo va con fuerza pero pues es accidental ¿no? al final de cuentas ahora no me gusta el comunicado de Monterrey a mí no me gusta me parece más redactado me parece este como pues escandaloso menciona muchísimo la palabra accidente 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 ¿no? como defendiendo a su jugador a capa y espada y luego menciona este amenazas que yo nunca las escuché porque se refiere específicamente a Jonathan Dos Santos yo nunca escuché alguna amenaza él dice así le va a ir eso no significa una amenaza ¿no? significa el destino se la va a cobrar hasta donde yo tengo entendido no sé cómo lo ven ustedes la actividad de esta semana finalizó con el triunfo de Xolos 2-0 ante Atlas como lo escuchaste por TUDN Radio Atlas mejor en el segundo tiempo Pedro pero un mal inicio le cuesta y lo gana Xolos 2-0 en Tijuana y siendo mejor desde principio a fin así de así de sencillo ¿no? el esquema el desarrollo el desarrollo del partido termina siendo claro ¿no? para el equipo de Miguel El Piojo Herrera ¿no? en la estadística final pues termina siendo dominador ¿no? por completo ¿no? el equipo de Tijuana con simple y sencillamente los tiros al arco y la efectividad ¿no? pues termina metiendo los dos goles y siendo pues obviamente el equipo que se lleva los tres puntos el manejo lo tuvo Tijuana las variantes le faltaron al Atlas y bueno pues termina siendo un gran gol ¿no? Kevin Castañeda ¿no? hubo por ahí una situación de que había una persona externa dentro de la cancha que quizá pudo haber detenido la jugada no se revisa Castañeda hace el segundo pero Atlas hizo muy poco ¿no? para poder generar por lo menos el primero que lo volviera a meter en el partido está Tijuana merecidamente ganando este partido estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio con toda la información del mundo de los deportes no te vayas ya regresamos TUDN Radio también en podcast vivimos tu pasión Hola, hola aquí Gabriela Ramos interrumpiendo un momento la programación para invitarlos a que escuchen todos los días lo más destacado de la información deportiva en el podcast lo mejor de TUDN Radio a través de la app Uforia Se llevó a cabo el tercer juego de la serie mundial que fue para Rangers y así se adelantan 2-1 en la serie El tercer juego de la serie mundial es historia victoria del conjunto de los Rangers de Texas con pizarra final de 3 carreras a 1 para tomar el mando 2 juegos a 1 en esta serie mundial del 2023 Las 3 carreras de los Rangers en el tercer inning sí el home run de Corey Seager con 1 a bordo completó ese rally de 3 anotaciones para poner el juego 3-0 y aunque descontaron una los Diamondbacks de Arizona fue insuficiente incluso los planes se modificaron porque tuvo que salir cuando se preparaba para entrar en el cuarto episodio Mike Scherzer presentó molestia sale del juego y John Gray que entró en su lugar lo hizo a las mil maravillas se termina anotando la victoria en el orden personal llega Harold de Chapman ya para el final del juego Beto Ferreiro titubeante pero logra resolver ayudado por el propio Corey Seager esta vez desde el orden defensivo con una gran jugada en el campo corto completando el doble play salvándole prácticamente la entrada Harold de Chapman y de nuevo el dominicano José Leclerc hace el trabajo en el noveno para lograr completar la victoria de los Rangers también tuvo que salir por problemas de lesión molestias en la espalda el bombi José Adolio García esa noticia la vamos a estar monitoreando porque sabemos que es una de las figuras importantes de ese equipo de los Rangers de Texas al final los Rangers se llevan el triunfo tres carreras a una y toman ventaja en la serie mundial dos juegos a uno este martes juego número 4 de la serie mundial si ganan los D-Bucks asegurarían regresar a Arlington al menos para un sexto juego si ganan los Rangers en la jornada de este martes el juego 4 estarían a un triunfo de llevarse su primer anillo de campeón de la serie mundial incluso podrían terminar en el juego 5 aquí en el Chase Field una cosa que no deja de ser de gran importancia fue la novena victoria consecutiva en condición de visitante del equipo de los Rangers de Texas es una marca es un récord en la historia de la post temporada nueve triunfos en condición de visitante por eso que yo los llamo los reyes de la carretera y también hablando de historia que está el martes del lado de los D-Bucks ya extendiendo a 19 juegos consecutivos pegando de hit en post temporada los esperamos los esperamos este martes con el juego 4 de esta serie mundial en TUDN Radio lanza le tir saca una línea bien colocada hacia el jardín izquierdo la pelota está picando de hit viene entrando en carrera Rivera para la goma está anotando Rivera impulsa Perdomo descuenta el equipo de los D-Bucks de Arizona Perdomo pone el juego 3 carreras a 1 están vivos los Cacabeles se va colocando silencio aquí miren el silencio se coloca Leclerc ya tiene las señas se demora se impulsa lanza tirándole al tercero se acabó se acabó los Rangers de Texas derrotan 3 carreras por una a los D-Bucks de Arizona en su propia casa para tomar ventaja en la serie mundial dos juegos a uno los Rangers de Texas los Reyes de la carretera con una nueva marca marca en la historia de la post temporada han ganado nueve juegos en fila en condición de visitantes el clásico español fue para Real Madrid que se impuso 2-1 a Barcelona como lo analizaron Toño Camacho y Felipe Sebastián Muñoz en Misión Fútbol Sí, no, totalmente a ver, lo de Ilkay Gundogan es para tomarlo muy bien en cuenta porque generalmente escuchamos declaraciones súper armadas hermano mío y en ese sentido casi prácticamente no nos vamos sorprendidos uno sorprende por lo que es Ilkay Gundogan un jugador un jugador ganador lo ganó con el Manchester City lo ha hecho también a partir de la convocatoria con Alemania es un tipo referente es un tipo de jerarquía de mucha voz a ver a mí me encanta que ese tipo de declaraciones se puedan compartir porque es también evidenciar lo que el jugador pueda vivir yo creo que la derrota es de por sí dolorosa frente al archirrival pero también ya evidenciar que no hubo esta bronca tras una derrota porque el partido se pudo haber encaminado a partir del primer tiempo yo lo destaco a mí me gusta como aficionado y también si yo fuera aficionado de estos jugadores quisiera yo más de estos jugadores que alzaran la voz del poder también descubrir ahora quizás otros mucho más conservadores te dirán que lo que ocurre en el vestidor debe quedarse en el vestidor pero no es ninguna novedad el hecho de que cuando pierdes un clásico debe haber una cierta bronca no todo tiene que ser tan pasajero no todo tiene que voltearse tan rápido la página entonces yo creo que son declaraciones que le viene muy bien ahora no sé si al compañero como tal vendrá de la misma manera yo sí comparto que es sí perdiste el clásico pero enójate dame algo más y te lo está diciendo un alemán de pieza a cabeza en donde se ha habido derrotas y amarguras ha sido justamente en la carrera de Ilke Kundogan pero también muchas alegrías y nada no sé no estoy en las condiciones de decir si está bien o está mal lo cierto es que sí reconozco la valentía en salir a declarar públicamente lo que se vive dentro de un vestido no y de acuerdo en esa situación porque no podemos dar un juicio de si está bien o está mal porque como bien mencionas hay códigos en el vestidor donde no se tiene que decir lo que pasa adentro pero cuando mandas ese mensaje para mí no sé si para ti también ahí Felipe es un mensaje no para la afición es mensaje para el grupo es un mensaje de que ya ya los exhibí pero no en una forma negativa lo hice con el aspecto de que o reaccionas porque estás en el Barcelona o te vas a ir al hoyo porque este equipo es un plantel muy competitivo para mí no sé si opines lo mismo Felipe y que no tengas sangre y que no tengas garra y que no tengas ese ímpetu entonces no funcionaba para nada la calidad atención a esa diferencia hermano mío porque te lo digo porque a ver lo que refiere es la reacción hacia una derrota que se te va prácticamente en los últimos minutos o se te va en el segundo tiempo y se te va de una manera en la que el primer tiempo pudiste haber manejado el partido de una manera incluso lo pudiste haber encarrilado si tú hubieses dado con un golpe mucho más certero a la hora de definir ahora no es la falta de sangre quizás es la reacción hacia la derrota es cómo te comportas tú ante un tropiezo cómo es tu estado de ánimo ante el caos ante la amargura y creo que eso es lo que destaca el Chacundo no me parece tanto como la falta de sangre porque ahí ya entraríamos en un terreno yo creo que mucho más delicado incluso si tomas textualmente las declaraciones de Ilken espero no comprometer o como dice espero no pasarme de la raya como trataría de hacer sumamente cuidadoso en sus palabras yo sentí un vestidor mucho más apagado que es lo que hubiese sido quizás en ese entorno y con esa circunstancia lo ideal es ni siquiera mostrar el enojo es ok perdimos muchachos pero vamos para arriba vamos para arriba que todavía queda un montón de torneos estamos vivos a nivel continental la liga la liga todavía está en nuestras manos es decir es una cuestión sumamente compleja de poder ver desde este lado y no estar en el interior y las sensaciones propias que tareas con un clásico yo creo que tiene que ver mucho más por ahí más allá con la falta de sangre la falta de competitividad es muchachos de esa nos levantamos porque nos levantamos que es lo que tiene que ver por ahí no sé si perciben lo mismo no si estoy de acuerdo es como como bien mencionas si te caes es momento de levantarte y este Barça tiene que demostrarlo de esa forma además de que si tienen jugadores de jerarquía como el mismo Gundogan el mismo para mí Christensen por tema de veteranía Lewandowski es cuando se tiene que levantar el Barça de acuerdo no de acuerdo Felipe y ahí es donde se tiene que demostrar la garra ahora rápido si no claro claro ahora no sientes que le ha quedado un poquito grande a Xavi el club porque mucha gente empieza a notar o ellos creen algunas falencias de director técnico a mí me sigue gustando porque en donde estaba peor el Barça fue donde apareció ¿no? sí a ver y el hecho de que tenga una plantilla joven al momento de mirar hacia la hacia la filial donde empiezan a salir nombres jóvenes con esta proyección es un volado totalmente yo creo que no es el momento todavía ni siquiera de calificar la tapa de Xavi Hernández con una liga en la mano con un una tarea pendiente a nivel continental donde seguramente donde seguramente será mucho más apuntado a partir del próximo año cuando el fútbol Barcelona ya tenga el boleto a la siguiente ronda es ¿qué va a ser ese fútbol Barcelona a nivel continental? es ahí donde todavía la cuenta pendiente por ahora me parece muy prematura hacer una calificación como tal los mantiene todavía en la parte alta de la tabla el clásico siempre yo he dicho que el segundo clásico ¿no? el de la segunda vuelta es el cuando te termina por determinar el camino ¿por qué? porque ya hay un peso detrás de la temporada porque seguramente tu realidad a nivel UEFA Champions League es mucho más clara y por lo tanto hay esa derrota o esa victoria te puede encaminar o finalmente te puede opacar el resto del torneo por ahora yo me lo mantendría de una manera mucho más conservadora mucho más tranquila para mí es totalmente positivo el paso ¿no? ahora si nos ponemos queijosos y nos ponemos exigentes creo que ya caeríamos en un exceso puesto que ¿cómo toma un Barcelona? ¿cuál es la infraestructura que soporta hoy el Barcelona? también tendría que ver pero eso ya no tomaría mucho más tiempo hermano donde este Barcelona por supuesto que siempre va a dar para bien para mal pero siempre va a estar en el foco el gran premio de México en la Fórmula 1 fue para Max Verstappen pero Checo Pérez dejó muy mal sabor de boca con su abandono así lo platicaron Horacio Yofrey Tate Gómez Luna en el vestidor Horacio una noticia lamentable lo que fue esta salida de Sergio Checo Pérez 17 segundos lo que duró en el gran premio de México antes de ser descalificado abandono mejor dicho en un choque con Charles Leclerc así que poco le duró a la afición mexicana ver al al mexicano pues dentro de la pista que lástima porque daban ganas de apagar el televisor y hacer otra cosa después que vimos el accidente del Checo ponerlo a la NFL claro fue la primera vuelta es increíble ahí nomás el arranque Horacio el arranque o sea pero no fue culpa de Leclerc la gente se la agarró con el hombre de Mónaco pero no la culpa ahí fue del Checo que se apuró no tenía por dónde pasar sin embargo quiso pasar por donde no debía se termina tocando un accidente súper aparatoso bueno por suerte no pasó absolutamente nada para para los pilotos no pero la gran tristeza fue verlo a Checo irse llorando porque se fue llorando cuando tenía todo como para decir bueno voy a dar pelea no sé si va a ganar o no yo pensé que digo bueno hasta puede ganar pero bueno voy a dar pelea pero sin embargo nos quedamos con las ganas pero aborazado no Horacio lo decíamos en el inicio aborazado de querer arrancar y ponerse en el primer lugar para ya llevársela así durante toda la carrera y pues no en la primera pues voló su monoplaza se quiere meter otra vez a la carrera y ya no puede ya no puede ya la monoplaza no puede pues era el mejor panorama lamentablemente duró 17 segundos que Hamilton más allá de que él dijo no me importa ser segundo o ser tercero pero para Red Bull estaría muy bueno hacer el 1-2 en las posiciones y ahora solamente Hamilton está a 20 puntos de Sergio o sea falta de carrera pero está cerquita está pegadito ¿qué decíamos de la carrera anterior Horacio? que no bueno cualquier cosa quitaron a Luis Hamilton de ese podio pero lo que hubiera sido dejarle esos puntos hoy estaría por lo menos empatándole a Sergio Checo Pérez creo que me parece que quedaba 1 porque eran 19 puntos creo un puntito con 4 carreras por delante Horacio era nada nada seguro que nada seguro que nada que lástima la verdad una lástima porque nos quedamos con la gana de que Checo pudiera ser un mejor papel y reitero para Luis Hamilton no será importante ser segundo ser tercero pero para el Checo sí para el Checo y su futuro es muy importante terminar como subcampeón doloroso doloroso queda en el aire se va a quedar o no se va a quedar que dijo entre lágrimas Sergio Checo Pérez después de abandonar el gran premio de México aquí las palabras del piloto de Red Bull sí muy difícil no esperaba que Charles en medio iba a frenar similar a a nosotros porque Max iba por dentro y yo por fuera siempre normalmente que va en medio tiene menos margen de maniobra y y me tiré hoy para mí no era suficiente terminar en el podio la verdad es que quería tenía demasiadas ganas de ganar la carrera y vi la oportunidad y me tiré por él sí me duele mucho hoy hoy creo que teníamos una buena oportunidad pero pero lo intenté creo que había que intentarlo porque si me salía salía de esa curva en primer lugar y hubiera sido la oportunidad de ganar la carrera pero pero no fue así tuve el contrato el contacto con con Charles y desafortunado porque sí pues si te soy sincero lo volveré a intentar porque te digo para mí un podio hoy ya no iba a ser suficiente lo único que sueño es con ganar en casa nos despedimos con locura Pedro Antonio Flores Octavio Rivero y Darín Catalavera nos presentan datos del Diego en el recuerdo de su cumpleaños un día como hoy en 1945 los Dodgers contratan a Jackie Robinson en 1988 Ayrton Senna gana su primer campeonato mundial en 1974 pelean Mohamed Ali y George Foreman pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso el dato random bueno buenas buenas tardes para todos pues aquí estoy para saludarlos en esta sección tan gustada buenas tardes don Peter ya me estoy poniendo las pilas yo para esta sección y se nota ya me puse aquí me puse hasta elegante me puse hoy para darle el celdato random porque hoy sería cumpleaños de Diego Maradona hoy cumplearía años Maradona hombre y pues tengo algunos datos del gran pelusa que pues a nivel de clubes marcó 311 goles en 589 partidos disputados o sea fue pues ya saben su buena su buena su buena su buena su buena su buena y y y seguimos con los datos random del cumpleañero jugó cuatro mundiales ganó en 1986 y perdió la final en 1990 con la selección de Argentina disputó 91 partidos y anotó 34 tantos además dio 29 asistencias oiga nomás pues y oiga ey no pues ya ya me iba a poner a bailar oiga pues fíjense que fue el primer jugador en romper dos veces el récord de transferencias más caras de la historia y si les cuento cuánto costó pues ahorita ya cualquiera cuesta eso primero el Barcelona pagó seis melones de dólares a Boca Juniors por él y luego cuando se juega el Nápoles y el equipo italiano abonó nueve millones de dólares al Barça por el argentino ahorita eso cuesta pues cualquiera don Peter pues ya ni Alexis vega oiga eso gratis lo mando ya ni eso bueno medía un metro sesenta y siete pues está chaparrito así como yo comprenderé ¿verdad? y cinco puntos cinco pies de altura y pesaba en su mejor momento sesenta y siete kilos después pues ya llegó a pesar más de cien kilos ¿verdad? ¡Tobate gordillito! Oiga y uno de sus abuelos era croata y dirigió en México a los dorados de Sinaloa con quien pues perdió dos finales pero le fue bien acá en Mexicalpanes hoy celebramos al niño del pastel feliz cumpleaños te deseamos porque en locura estamos en mil novecientos setenta y tres nace en Ontario Canadá el luchador y actor Adam Copeland mejor conocido como Age personaje que interpretó para la WWE del noventa y ocho al dos mil veintitrés fue siete veces campeón mundial actualmente actúa en la competencia AEW en mil novecientos setenta y cinco nace en San Felipe Venezuela el ex beisbolista Marco Scuat Scutaro 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 Grand Rapid Michigan la estrella de los Phoenix Suns Davin Booker hijo de madre mexicana se graduó en Kentucky en el dos mil quince seleccionado en el puesto trece de ese draft ha sido seleccionado tres veces al juego de las estrellas campeón olímpico en Tokio dos mil veintiuno y en mil novecientos sesenta Happy Verde decíamos nació en Buenos Aires Argentina el gran Diego Armando Maradona 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 uno de los más grandes futbolistas de la historia debutó en Argentinos Juniors brilló en boca pasó por el Barcelona hizo leyenda el Nápoles campeón del mundo en el ochenta y seis en México murió en el no 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 murió en el dos mil compa dos mil veinte dos mil veinte aquí me pones mal no me asustes estaría cumpliendo hoy Maradona sesenta y tres años de edad y tuvo esta rolita que la seguimos cantando recordándolo tal día como hoy en mil novecientos cuarenta y cinco el gerente general de los Dodgers de Brooklyn Branch Rickey contrata al primer jugador de color en el béisbol de las grandes ligas Jackie Robinson quien fue enviado a la sucursal de Royals de Montreal al año siguiente y debutó en grandes ligas en el cuarenta y siete en mil novecientos setenta y cuatro se lleva a cabo una de las peleas más anticipadas de la historia Mohamed Ali derrota por knockout en el octavio episodio a George Foreman en Kinshasa en la llamada Rumble in the Jungle el piloto brasileño Ayrton Senna gana el gran premio de Japón y se corona campeón mundial de pilotos por primera ocasión ganaría en otras tres ocasiones y murió Eneldo en mil novecientos noventa y cuatro en el dos mil dieciséis el cantante de la banda Pearl Jam Eddie Butter se presenta en la séptima entrada del juego entre los gachoros de Chicago y los indios de Cleveland de la serie mundial Butter siempre se ha declarado aficionado recalcitrante de los Cups que ganaron esa serie la primera vez en 108 años así empezamos la semana recuerda que el podcast lo mejor de TUDN Radio está disponible en la app Euphoria saludos de Gabriela Ramos no te pierdas todo lo que tenemos para ti en Euphoria suscríbete y escucha más de TUDN Radio en Euphoria y otras aplicaciones ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!